hola bienvenidos al tech profile de las chingos de versiones de orkust ya el deck lo completé desde hace un par de días y casi casi no he tenido tiempo de jugar así que no tengo repeticiones grabadas pero nos vamos a echar una aquí en directo bueno en directo pues dentro del vídeo no hay varias versiones pero todas son prácticamente lo mismo no está la versión con crystal beast la cual no tengo terminada porque me faltan las mágicas esas súper raras que son de caja está la versión con switcheroo que es la del bandido kit que es chistosamente este como estado jugando madolche los oponentes se preparan para orkust y yo con un con una estima y line en la mochila este me la pelan sus sus avis doler no que eso es algo jugando este jugando orkust pues te va a caer la que van a caer las el odio al destierro y al cementerio no las lanceas y los avis doler así que hay que tener eso en cuenta no porque en sí es un de cementerio dependiente no de que tus cartas se puedan mover un macro con una fisura dimensional un necroballe eso te puede joder la vida no aquí tenemos por ejemplo la versión con robar sentido tierra este de hecho de hecho de hecho esta versión que es la que mostré en el vídeo del pack opening aquí podríamos hacerle algunos cambios como por ejemplo ponerle quitarle esta madre quitarle esta loca y podríamos ponerle unos ciclón citos de un ciclo citó del cosmo no es común ya que de hecho un común es una manera excelente de contrarrestar a los mismos orcos no en un común les para la jugada en el seco en cuanto te ponen por ejemplo al al reciclador de chatarra y avientan al arpa y tú destiras al arpa para poner al orcos nightmare en ese momento él hace un común al orcos nightmare y ahí te quedaste chato entonces conviene llevar el combo para contrarrestarlos pero ahorita la versión que más como una parte de todo está está antes de continuar está la versión de los pelones la versión abusable de los pelones de para la cual me falta hay 22 creo que dos versiones no he probado la otra aquí me falta el decode toker así que no nada más se las menciono voy a ver si la otra no lo usa y si no lo usa hago con ese para que les el vídeo pero está en lo que se va a lo que va es a tener un turno 1 con excelente dejarte ahí las interrupciones y todo ya que empieza sin mano pero con la posibilidad de dejar chingos de cosas no por la esquina y de hecho aquí me falta el decode toker si ven no por eso no la puedo jugar pero pero la que está la que me ha estado funcionando pues es esta no la de y shizu en sí esta es como la de su choro solo que aquí lo que lo que buscas es al ir segundo a hacer tumbas selladas para que el oponente no pueda revivir monitos no el tumbas selladas nos dice que si tú pierdes mil puntos de vida es la misma que se usa con con los avis actos no si tú pierdes mil puntos de vida hasta el final del turno de tu oponente del siguiente punto de tu oponente ningún jugador puede desterrar cartas de los cementerios o convocar especialmente abusos del cementerio como ven pues es este conter no solamente a orcos sino a varias estrategias que tenemos por ahí no hay me salí entonces pues vamos a ver el de profile es muy sencillo prácticamente se arma con cosas de esta caja de la caja nueva y con este que viene en la caja donde estaban los likes o no de hecho tengo mister mis tres arpitas es más tengo cuatro pero por lo que he visto con dos vas vas joya y nos llevamos doble dos caper porque pues este tipo ya saben si se cae y se revive entonces nos puede servir mucho eso si se destierra se revive y el arpa del horror el arpa nos dice que podemos desterrar el cementerio para convocar un monstruo orcus desde el deck luego tenemos phantom sky blaster que nos queda un token cuando es convocado normalmente el skyscraper recycler perdón este es muy importante el cuando es convocado avienta al cementerio desde nuestro de directamente un monstruo entonces vamos a aventar al arpa para que el arpa se destierre y nos ponga directamente desde el deck a orcos nightmare y con él podemos ascender directamente hacia galatea la cual nos va a regresar a uno de nuestros desterrados que podría ser por ejemplo el arpa al deck para colocar directamente una de nuestras mágicas o trampas orcos ya sea la que es para robar dependiendo que esto que tengamos porque muchas veces robas estas madres en primera en primera mano que las puedes descartar o orcus orchestrated release la cual seleccionas dos sacrificas dos máquinas que controles después seleccionas un monstruo en el cementerio lo convocas especialmente si tu oponente controla un monstruo link puedes seleccionar dos monstruos en su lugar esto es para hacer la interrupción con el dinguirso dejas al dinguirso dejas otro monstruo máquina en el turno del oponente lo sacrificas y revives al dinguirso para amentarle un monstruo directamente desde su campo el cementerio no hace interrupción no llegaron con la counter que es la como se llama esta cosa imprechendo creo así que no están rotísimos porque no tienen la contera y para para realmente negar si te van a si van a dejar resolver al oponente sólo lo van a interrumpir después bueno dos orcos nightmare nos dice que no puede ser destruido en batalla por monstruos link puedes desterrar esta carta del cementerio seleccionamos sobre crimen el campo no puedes convocar monstruos especialmente excepto monstruos del por el resto de este turno además envía un monstruo máquina oscuridad desde todo el cementerio excepto orcos nightmare y si lo haces el objetivo monstruo objetivo gana ataque igual al nivel del monstruo enviar al cementerio por 100 hasta el final de este turno solamente puedes usar este efecto una vez por turno y esto es para aventar otro otro de los de los puntos de inflexión del deck no ya sea que avientes la varita o el esqueletón el símbolo esqueletón en este lo podemos desterrar el cementerio para seleccionar el monstruo orcos en el cementerio excepto el mismo como que lo especialmente y no pues como carmoso excepto nada de la hard one's per turn y la varita el primer efecto de cuando es enviado el cementerio para convocar un world gas y no lo vamos a dejar nunca lo vamos a olvidar este no sirve para nada el que nos sirve es el de que puedes desterrar esta carta del cementerio seleccionar uno de tus orcos desterrados convocarlo especialmente y bla no puedes convocar especialmente más que oscuridad hard one's return y pues en sí el efecto es del general es hard luego vamos por las staples w común triple cosmic cyclone porque como estamos en las tomas selladas queremos bajarnos los puntos de vida orco straight y return este es para descartar un orcus o sacrificarlo en el campo y robar después crackdown compulsory me gustaría llevar doble compulsory o incluso hasta triple o prisión de la barrera del dragón de la chingada pero no tengo no así que no me fui con crackdown compulsory y needle ceiling ya saben la staple del momento desde hace ya como tres cuatro meses más creo medio año y en el extra de que tenemos un 22 ning y su nos dice que son dos monstruos nivel 8 pero podemos convocarlo especialmente sobre de un exis este perdón sobre de un link orcus como material no si una carta que encontramos para hacer estudia por batalla o un efecto de carta podemos por material de esta carta en su lugar esto no es una es por turno esto lo podemos hacer más de una vez y puedes activar los siguientes efectos envía una carta que tu ponente controla el cementerio o acopla uno de tus más de monstruos desterrados en máquina como material si es turno 1 muchas veces vamos a hacer esto de acoplar de uno si es turno 2 vamos a enviarle una carta del oponente que como ven no es target y no es destrucción no es destierro es enviar el unicornio ya saben luego está la galatea y la garantía es generalmente nuestro inicio de jugada bien después de que pusimos a dos monstruos en el campo vamos a ir a por puedes seleccionar uno de tus monstruos máquina desterrados barajar el deck y entonces puedes colocar una mágica o trampa orcus directamente desde tu deck es un hard entonces vamos a ir por la que roba o por el release no link curivo porque a veces nos quedamos con los monitos nivel 1 y parados entonces pues bueno hacemos link curivo y luego él puede salirse del cementerio para para ver la cara por nosotros y además nos puede ganar turnos el nightmare orcu el app nightmare este mermaid y junto con phoenix estos más que nada son como para situaciones en las que no tienes este realmente mucho que hacer no entonces puedes hacer link dos porque pues determinadas a veces no vas a tener este no vas a tener por ejemplo que abres con el phantom sky blaster y haces tu toque entonces los conviertes en el fénix y luego el fénix lo conviertes en la sirena y la sirena descarta para convocar al nightmare y sigues jugando con normalidad es un deck algo con un par de combos específicos fijos no tiene mucha variación pero si puede llegar a ser un poco tricky con el tema de salir de ciertas situaciones pero tiene la capacidad de regresar hacia una misma jugada no entonces vamos a las ranqueadas creo que lo estaba jugando con playmaker porque él la receta con playmaker es prácticamente la misma con la diferencia de que este utiliza street effects no entonces seleccionas al gatito y subes vida estoy en oro porque en la temporada pasada no tuve suficiente tiempo para llegar a king of games ni a leyenda entonces pues me bajaron mucho no vamos a ver estas derrotas son con otra cosa pero esto creo que si fue con orcos vamos a ponerla vamos a darle save y la vemos después no es más una vez cambiaron aquí las las imágenes ya tiene como tres semanas creo cambiaron y actualizaron las imágenes de cómo se ve donde donde ver las repeticiones y eso las imágenes de los El futuro del mundo ha perdido en un poco de luz, el futuro de la luz de la luz, ¡Suscríbete al final de la tuya! Efecto de Galatea, regresamos el arpa Colocamos Return Para descartar Para descartar otra arpa, ¿no? Y robar dos cartas Y me salieron todos capas Leg Efecto de Orcus Nightmare Se destierra, nos avienta la varita Efecto de la varita Revive a Orcus Nightmare Aquí si se fijan Debí haber ido por En lugar de por la Pero que usted te retoran, debe haber ido por Release, para poder hacer la interrupción En turno oponente, ya le vuelvo a poner la varita De material, coloco mi Común y mi ciclón y le doy turno El oponente activa un tifón Evito la destrucción Activa un Dark Hole Vuelvo a evitar la destrucción Nos coloca Una carta y convoca a su Yosenju, que le convoca a otro Y el bueno del buco común Le hace la interrupción para que no pueda jugar Batalla Nos ataca directamente Activamos ciclón del cosmos Para quitarle su carta boca abajo Era cilindro mágico Se sube el Kama 2 Nuestro turno Ni siquiera activa el skill, creo Ahí está el release Convoco a Dotskaper Hago Link De Nightmare Phoenix Efecto Dotskaper Revive ¿Qué estoy haciendo? Bueno, ahí está el automaton Da igual, porque creo que el oponente Se rindió incluso ¡Gracias! 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 Y nada, no sé Sí se rindió De todas maneras Aún con mis places Se dan cuenta Gané Ay, no puede ser posible esto Vamos a echarnos uno aquí Y terminamos el profile Estamos en oro Como les decía Aún cuando esté en oro En la otra cuenta Me he encontrado muchos Porque ahí estoy en leyenda Me he encontrado muchos Muchos Orkus Haciendo sus Jugador Orkus Haciendo el mismo Como con Puna y otra vez O sea, es lo mismo El deck es muy fuerte Muy versátil No Invencible Ciertamente no Invencible Algunas de las Tech Que desde hace algún tiempo Sirven para parar A los decks fuertes Como Pues el El Abyss Duller Y esas cosas Funcionan también Para Orkus ¿Qué carajo? No se conectó Sí, creo que me sacó Este Así que Detenerlo no es tan difícil Y aún sin Ir pensando En detener Orkus Las interrupciones Normales Como los Book of Moon Pueden ser Fatales ¿No? Incluso un campo No tan preparado De Orkus Sí puede llegar A caer Por ejemplo Un Book of Moon Si va segundo ¿No? Un Book of Moon Al Al Y luego Un Dark Hall Y luego ya te pones a jugar Entonces De todas maneras No es el deck infalible ¿No? ¿Esto qué es? A ver ¿Qué está jugando Este Adrianito? Muy bien Así que tenemos La oportunidad De ver Qué es lo que está jugando El oponente Para 2000 Para convocar ¿Para qué? Ah, es la cosa esa De porquería Sí Garbage Lord Luego juega con Ah, miren Es Infernity Difícil La tienen Los Infernity Nosotros abrimos Con Esto no me gusta Llevo dos Orkus Nightmare Porque Si Por ejemplo Ahorita lo robé Y aún puedo hacer algo ¿No? Pero si hubiera sido El caso De que no De tener solo uno Este güey Ya se te pudo en la mano Bueno, el oponente Hace Downbeat Para traerse a su Infernity Artfield Infernity Demon Efecto del demonio No se adhiere Le adhiere La única Launcher Bueno Dos supongo Porque el skill Le da otra A ver Ah, no Tiene skill ¿No? O sí ¿A quién sabe? Bueno, ahí va A hacer Un Puzzle Mino Puzzle Mine Puzzle Mino Puzzle Mino Puzzle Mino Efecto del Infernity Gun Viene de vuelta El Infernity Demon Va a buscar Otra Ah, Infernity Break Es cierto Solamente tienen Un Entonces Espejismo Infernity El Break Es la que destruye Selecciona Un Infernity En tu cementerio Y una carta Que te pone En tu control Destierra ese objetivo Y si lo haces Destruye el segundo objetivo Ok Es interrupción ¿No? 100 Ice Dragon Este güey ¿Qué hacía? Puedes extraer un nivel 6 o menor Dark En tu cementerio Hasta el final En nuestra carta Y va a hacer Es un chiquillo Efecto con el Del Mariel León El Pound El Mordo Ok Se sacrificó Para que Regresaran Dos Una vez más Infernity Arquen Entonces ahora Si va a buscar La negadora ¿No? Ah Otro Infernity Break ¿Esa madre Es una vez por turno? No No lo es Esta interrupción Está bastante Difícil de pasar Entonces ¿No? Y aquí Nos va a dejar Otro link Evidentemente Bueno Ya empezaron A hacer ruido Auxilio Si hay mucho ruido Los dejo Con la pura Repetición Sin voz ¿Eh? Por si acaso Yo les voy agradeciendo De una vez Por ver este video Este No estamos viendo Tantos videos Porque ahorita Ya no tengo Tanto tiempo Como antes Pero pues Les sigo trayendo Contenido ¿Verdad? Amiguitos Aunque sea Aunque sea Como ahorita Sin estar tan preparado Con tantas repeticiones Que las repeticiones Que tenía guardadas Era de Madolche Y ese profile También viene De la versión De Bandido Que Hay en estos días Ya lo tengo grabado Amigos Ok Este men Y yo a este otro Infernity Conjured Isonic 3 Ice 4 Firewall Dragon Necesito estar No lo dejó Con Link ¿Eh? Ojito ahí Bien Nuestra única Realmente única Normal Somo posible Es Escape Recycler Efecto de Recycler Vamos a por Este es para convocar Desde el cementerio Para desterrar Así pues tenemos Tenemos que ir por Arpa Ok Viene el arpa Efecto del arpa Se destierra Viene Orcus Nightmare Aquí es donde va La interrupción ¿No? Porque no quiere Dejarme Este No quiere Dejarme Hacer mis Jugadas Aquí está Infernity Break Y desterró La launcher ¿Eh? Ahora Efecto de Orcus Nightmare Vamos a desterrarlo Incrementamos El ataque De esta cosa No más Porque sí Y vamos a enviar ¿Qué vamos a enviar? Este selecciona Desde el cementerio Vamos a enviar La varita Eso siempre que se caiga Nos va a decir Que no tenemos uno Para convocar Desde la mano Efecto de la vara Vamos a revivir Al bueno De Orcus Nightmare Bueno Que bueno Cosa monstruosa Y horrible Y nos va a volver A interrumpir Obviamente Obviamente No quiere que juguemos Ahí está Ahora Estoy completamente Dependiente De que el oponente Convoque otro mono Está ando Entonces todo depende De lo que robe Mail Vamos a ver ¿Qué es lo que roba? Si nos pone otro Pues ya pudimos destruir ¿No? Desde su mano Da un beat Viene para Puedes descartar Tu mano Entera Puedes Si esta carta Se envía al cementerio Puedes enviar A un infernity Si Peleos Simplemente así Fin del turno Ahora vamos a hacerle Tumbas selladas Porque ya tenemos Mil menos Pero ¿Por qué no? No le active el skill ¿Qué pasó? Bueno Vamos a hacer Una vez más Empezamos a jugar Por aquí Y aventamos al cementerio Al esqueletón Efecto de esqueletón Para revivir Ahora si no tiene interrupciones Podemos ir por Galatea Y en Galatea Perfecto de Galatea Vamos a regresar A la varita Y vamos a Colocar la carta Claro que si Que será Regreso ¿No? Para descartar Esta arpa Del horror Vamos a descartar Este Ah si Vamos a descartar Este Para robar Dos cartas ¿No? Ahora vamos a activar Efecto en el cementerio Incrementate Y vamos a Aventar Directamente Desde el deck De nuevo Ahora Efecto una vez más En el cementerio Varita Vamos a Revivir Al arpa Incluso en este momento Aún sin Sin hacer más Ya le ganamos Al fireball ¿No? Pero vamos a Por Tingirso Para enviárselo Al cementerio Directamente Y ver si podemos Ganar este turno ¿No? Ahora Envió una carta Que el oponente Controla Al cementerio Le vamos a enviar Al fireball Adiós Vamos a Colocar El cicloncito Y vamos a Pasar a la batalla Atacamos Este monigote Y Él tiene un efecto Cuando se va Ajá Aventó otro Ok Y Simplemente Le atacamos Y ganamos La partida Así que pues Como ven Realmente Nos enfrentamos Al más roto Porque pues Infernity Ahorita está Bien mucho Pero el deck Tiene 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 Manera De De reponerse Aunque bueno Pues el oponente No nos dejó Así que digas Uff Pero pues así El deck profile Amiguitos Muchas gracias Por haber visto El video Nos estaremos Viendo con más Contrío de Yugi Hasta la próxima